Así es, la lujura y la maldad lésbica regresan en forma de espadazos. Tanta contradicción en una sola frase. Adorables colegiales japonesas son mandadas a casa, pues las misiones para Toyis cada día son más peligrosas y no quieren poner en peligro la seguridad de unas adorables colegiales japonesas. Bendita sean. ¿Seguridad? No. Supuestamente hay una chica que no para de proponerles una noche de sexo. ¿Qué? Y también según los informes dicen que hay otra chica que se aparece un día después con unas galletas envenenadas. ¿Te suena de pura casualidad, Mai? No. Mai, ya te he dicho que debes controlar tus celos por Kanami. ¿Qué? ¿Por qué la nombra? ¿Acaso usted de... ¿Acaso usted y ella están teniendo sexo? No, 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 no. ¿Ves? Mai, vete, ¿quieres? Vete, en serio, vete de mi dirección. Estresos. Kanami, Mai ya se ha enterado de lo que hacemos en las clases extras. Te daremos que parar. Operink, Mai vuelve a su casita. Así es. Esa chica de senos enormes, es rica, tiene una hermanita... Y también tiene, aparte de una hermanita Loli, otra hermanita adorable colegial a japonesa, güey. ¿Es que acaso tiene la vida perfecta? Papá Mai y mamá llegan. Y deben hablar con Mai. Pues quieren que deje de ser Toji. ¿Cómo que dejar la escuela? ¿Están locos? Mai, debes entender, las misiones son cada vez más peligrosas. Lo último que vimos en TV fue que una chica acabó con su brazo metido en el cuerpo de otra. Ese era una porno, amor. El punto es que pondremos antes tu seguridad. Pero, ¿por qué le pusiste un trabalenguas a tu espada? Se lo puso Kanami mientras me besaba. Kanami, espera, Kanami, ¿haces todo esto por un chico? Es una chica, es el amor de mi vida. ¿Qué? Espera, amor, ¿qué clase de cosas le enseñas? Bueno, en realidad lo aprendí viendo a ella con la vecina. ¿Cómo sea? Luego lo arreglamos. A ver, con más razón dejas la escuela. ¿Qué? ¡No! ¡Ella podría estarme siendo infiel ahora mismo! Mai, hija, si de verdad te ama, te esperará. Directora, castígueme. ¡Claro que lo haré, idiota! ¡Le pusiste un afrodisiaco a mi café! Ah, sí, perdón. No era para usted. No, mamá, escucha, estoy siguiendo todos tus consejos amorosos. No dejes de seguirla. Acósala hasta el cansancio y elimina la competencia. Tardo o temprano rendirán frutos. ¿Y crees que a mí me rindieron frutos? Yo tuve que casarme con tu padre. ¿Qué? Si barro que jican o yaro. Yucuri, kanga e nasai. El punto es que no quieren que Mai siga para protegerla. ¡Sakuma! Junara Dama está a punto de cenarse una adorable colegiala japonesa como Mueka Koizumi en su vida real. Hasta sirviente trae Mai, güey. O sea, güey, o sea, güey, pinche niña rica, güey. Y la lleva a la nueva escuela de Toyis. El centro es el lugar de investigación donde también vive Ellen. Y la rubia de senos enormes aparece. Fue raro. Sí, por algún motivo no podíamos abrazarnos. Los brazos no llegaban. Como que algo muy, muy grande se interponía entre nosotras. Básicamente pelean por qué padre es el más rico y caritativo. ¿Sabías que leo los labios? Ah, no. Mira, dicen. Mi hija... Bueno, batea del otro lado. Anoche se tocaba gritando Kanami. ¿En serio? Tú sigue viendo. ¿Nos asustó? Como sea, creemos que su hija es más... ¿Cómo dijo? ¿Babosa? Ah, dadivosa, dadivosa. Y los genes extranjeros siempre vienen bien a la familia. Mi abuelo dice, saben que no la pueden embarazar, ¿verdad? No. Aquí se escuchó. No, no. Las tres Toyis son investigadas por quien fue. Sin embargo, no fue ninguna de ellas la que salvó al adorable condenado. Colegial a japonesa. Una chica entra a absorber el noro. Espera, ¿estás diciendo que nuestra base es súper secreta y segura no es tan súper secreta y segura? ¿Y los guardias? ¿Qué es un guardia? Eh. Mai dice sobres ayudar. En uno contra dos, pierde. Sí, a huevo les estorbaron los senos enormes, güey. No se podían mover a gusto, güey. Por fin su padre acepta que se quede como Toji. ¿Qué? ¿Papá, no me vas a abrazar? Ah, tras lo que te hiciste anoche, tienes suerte de si puedo verte a los ojos aún. Y así la familia llega a su fin. Ending. Y en los postcréditos podemos ver que la que se robó a Nemo está aliada con la facción que aún usa a Aradamas para el mal. Y así terminamos, Toji no Miko 14. Yo soy Yari, quien me largo ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!